¿Vas a venir a correr los 200 kilómetros de TC2000? Toyota me preguntó si yo estaba disponible y yo estoy disponible. Las cosas las manejamos en conjunto con la terminal, siempre fue de esa manera. Así que ellos dirán, no yo, yo si ellos me dicen que tengo que ir a correr, voy a ir a correr, estoy disponible, tengo ganas y si no es porque ellos formarán otra dupla de pilotos. Digamos, hoy Toyota Sur Racing Argentina, Latinoamérica, comprende de un montón de pilotos. Y por ejemplo, como fue Rubén a correr con Diego Azar en el Vichicún, en el Top Ray, puede ser que no sé qué idea tendrán, digamos. No hablé todavía con la gente de Toyota, no hablé con Darío Ramón acerca de este tema por parte del TC2000. Así que yo tengo libre, tengo disponibilidad y si ellos quieren, ahí estaré.